Mi cuerpo ruge de nervios, sobre todo a la mañana Escuchando a Nirvana, estos raperones van a fake Mi cuerpo ruge de nervios, sobre todo a la mañana Escuchando a Nirvana, estos raperones van a fake A veces pienso que tengo que entrar, me gusta en el beat lo que va a sonar Capucho negativo, Capucho negativo, Capucho negativo Calte tu directivo Fake, 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 ah, uuuhh Fake, fake, yeah, ah, uuuhh Yeah, 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 tiro, jeje, yeah Escuchando a Don't Fly, negros suenan como quiero, quiero clavar Tiene los brazos como quiero, no los voy a sonar No sin maquete, no me van a molestar Con la bebé, cuando te vas pon a llorar Es la que es, y que es lo que es, no lo que va Tiene los suenan como yo quiero, no los fly Sabes que es la que lo cuento por rimar Yeah, hey, yeah, hey, yeah Hey, 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 hey Y a veces pienso que estoy acá cerrado en mi fly Sé que estoy rapeando con todos mis bros Cada vez que podemos conectar Sonamos en el get, sonamos en el get, sonamos en el getto Mandando gestos, mandando gestos Dale que llegan las doce, miro a tu pussy, getto Soy de barro y no pago en un P Lo que tengo lo pagué, bebé Yo me fumo el oro que gané Y todavía no vi ni un P No vi ni un P No vi ni un P Pan en la mesa Ey, hey, 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 hey Escuchando a Don't Fly Vamos a romper toda la sala 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 Ey! Hey!